Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Espíritu de Dios, si te necesito, lléame de fe, presenta tu poder. Gracias.